Triste de mi vida, triste del ritmo Negro camino en que me encontré Paso mi vida amargamente Por una ingrata y crecer en el dolor Por eso quiero que nunca vuelvas Y se entretenga y volvente Y arroz te quiero, viena maldita Hoy te aborrezco y vale una vez Usted me fuiste porque hiciste Y no volviste, ¿qué voy a hacer? Fuiste mi granza y contigo mi paz Dios bendiga a la mujer Por eso quiero que nunca vuelvas Sigue tu vida por donde vas Este orgullito que tú te cargas Lo que caminas se va a acabar Que por él dices que no te quiero Porque no lloro cuando te vas Es mi costumbre que quieres que haga Que esta vida lo dirá no